Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Aquel tiempo de la infancia de solas y de recuerdos Quiero volver a andar a distancia Caminar en tus calles viejas y en tus sueños en fragancia De mi contra de mi pueblo esperanza que andaba De mi contra de mi pueblo esperanza que andaba Era un grito de mi crente, un grito que se llevaba Como una cinta de fuego, como si la gente creía Si la lucha se amaba un mejor día Y de soles y de luna solito me fui gría Entre medio los cantores, no les ido adentro el alma Primaveras que llegaban en campo y hoy florezando Soy el fruto de la vida de los ramas que suñeron Soy el fruto de la vida de los ramas que suñeron De las ramas que en la tierra le dieron su fruto de los huevos De las ramas que en la tierra le dieron su fruto de los huevos Y desde el beso de mi barra sobe a cabalgar mi señor En un mundo de luz florezando en la música y hoy florezando Y se vuelve de la noche hasta tu futuro y sigan Y se vuelve de la noche hasta tu futuro y sigan Un corazón de vida latiste ser parche de cacá Y de soles y de luna solito me fui gría Y de soles y de luna solito me fui gría Ya que no vuelvo a tu lado, quiero sentado en mi llanto Dame la tajera, quiero ser el mejor chacón Luis, ese chico está muy bien ¿De dónde saca esa voz? Tranquilo, tranquilo